La Contralora Municipal en Benito Juárez, Reyn Arceo, informó que en el caso del ex tesorero Carlos Trigo Perdomo, que se encuentra encarcelado por su puesto peculado, que la tesorería actual está a cargo de los embargos a las propiedades de ese exfuncionario para resarcir los daños al ayuntamiento en un presunto desfalco millonario a las arcas municipales y donde habría más culpables, pero que hasta el momento no se ha dado a conocer. Ya están incautadas las propiedades, eso lo está viendo directamente la tesorería municipal. Son tres procedimientos que se tienen que llevar a cabo, lo que es el incautamiento de las propiedades, la denuncia penal y lo correspondiente a lo administrativo. No lo sueltan hasta que... Todo el procedimiento va ligado. A su vez la Contralora manifestó que en lo que respecta al cambio de dirección del Instituto Municipal de la Mujer, con todo y personal, que se le sigue dando cause a este polémico caso y podrían despedir incluso a 26 trabajadores. Hay personal que se está metiendo perfiles, abogados, que prácticamente se va a meter a otros, así es. ¿Es que se va a ver despido de empleo? Completamente como lo que marca la ley. Sí, nosotros estamos siendo muy cuidadosos, pues ahorita prácticamente son seis y se les va a estar haciendo su remoción. ¿De 26? De 26. Y vamos a ir dando paulatinamente. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.